... Seguimos aquí en Carlos Paz al Día y en este bloque vamos a empezar a hablar del trabajo que está haciendo el municipio la Universidad Nacional de Córdoba la provincia de Córdoba con el tema de la construcción del lago Así es Bueno, hay estudios que se realizaron a través de la Facultad de Ciencias Médicas de la ONC y que se trabajaron también en conjunto con el equipo de ambiente de aquí de Villa Carlos Paz, Marcelo Qué bueno, qué bueno Vamos a ver esa nota con el equipo de ambiente y con la gente de la ONC Bueno, Mónica, una nueva reunión con el Instituto Vanela de las que se hacen normalmente entre el municipio y este instituto dependiente de la ONC Así es Bueno, desde la gestión comunitaria si bien el tema del lago es una competencia de la provincia nosotros estamos colaborando con diferentes prácticas ambientales ambientales y de investigación entre ellas la que llevamos adelante con el Instituto de Virología José María Vanela de la Universidad Nacional de Córdoba desde el cual nosotros a través de nuestro equipo técnico realizamos diferentes muestras muestras en el lago que llevamos al instituto para que el instituto las procese y esos resultados de esas muestras los informamos al gobierno provincial al Ministerio de Salud a las áreas de competencia para que se tomen las medidas pertinentes en relación al sañamiento y a la mitigación de la contaminación En el caso de los estudios que se realizaron se han encontrado diversos virus diversas bacterias como el SARS-CoV entre otras Sí, exactamente nosotros hace bueno, la Facultad de Ciencias Médicas a través del Instituto de Virología hace un año aproximadamente un poco más que estamos procesando las muestras que nos envían desde la Municipalidad de Carlos Paz y sí, en algunos de los meses por supuesto en donde hubo más circulación comunitaria del virus de SARS-CoV-2 se ha detectado la presencia del virus en las aguas superficiales del lago no se sabe si ese virus digamos es activo o no eso simplemente se detecta el genoma del virus que es lo que ocurre en todo el mundo cuando hay más circulación de población y de gente eso se refleja en las aguas superficiales del lago y es lo que ha ocurrido en algunas de las muestras que era lo esperable digamos no es nada sorprendente ya ha sido una situación que ocurrió en un montón de otros lugares en el mundo refleja evidentemente sí la mayor aporte de materias al lago y bueno eso se ha detectado en alguna de las muestras Gustavo esta información y el resultado de los trabajos es información pública que pueden encontrar los vecinos sí perdón me voy a sacar el barrio porque la verdad que me incómodo en realidad bueno estábamos acá en una reunión de trabajo normal que tenemos donde tenemos la visita de Marina Poncio que nos asesora también en estos temas y bueno como te decían venimos trabajando con el Instituto Vanela acompañando y colaborando con la provincia en esta situación de monitorear los problemas posibles de salud que puede haber a tu pregunta concretamente si la información está disponible toda la información de todo lo que nosotros realizamos está disponible en los distintos canales de acceso público a la información que tienen los vecinos nosotros digamos no podemos dejar de informar todo lo que estamos haciendo para eso de información pública obviamente la preocupación nuestra acompaña la preocupación de los vecinos ¿no es cierto? o sea la visión ambiental que tiene la población de Carlos Paz el vecino la vecina de Carlos Paz nosotros nos nutrimos de esa visión del vecino y obviamente la preocupación nuestra es desde que estamos en este gobierno de 2011 es apuntalar todo lo posible toda la cuestión ambiental y en este caso la salud también que es muy importante pero siempre en este caso particular en el cual muchas veces se dicen muchas cosas sobre lo que está pasando en el lago hay que recordar que nosotros estamos trabajando fuertemente en esto que estamos acompañando a la provincia que es la verdadera responsable de la jurisdicción sobre todo a las aguas de la provincia y somos una de las te diría de las 22 poblaciones que aportan al lago directa o indirectamente las que venimos haciendo trabajo en forma constante creo que la única somos nosotros por lo menos desde que estamos en este gobierno tenemos cinco localidades que están en la vera del lago Cerroque y los únicos que trabajamos junto con la provincia en lo que es la mitigación la extracción de cianobacterias y todo lo que es el trabajo que estamos haciendo con la cosechadora de algas para sacar las macrófitas y todo lo que es los trabajos con un casiento de río todo eso somos nosotros quiero recalcar eso porque también muchas veces se nos reclama y bueno nuestro gobierno reacciona y ha reaccionado siempre buscando la salud de la gente buscando mejorar el ambiente esa es nuestra realidad bien está entonces el trabajo que se viene realizando municipio provincia